Hola mi gente, gracias, gracias por estar aquí en mi canal, yo soy Eduardo Martel, el vikingo, bueno, domingo de fútbol americano de Miss Miami Dolphins, pero antes, como siempre, hablando con ustedes, y la pregunta es bien sencilla, Teófimo, ¿y ahora qué? Si les gusta el video, siempre les digo, por favor, que se suscriben, que le den, suscríbanse ya, después le dan un like, pero empezamos por suscribirse, por favor, después un like, y me deja su comentario, que yo siempre interactúo con ustedes, fue una sorpresa grande, una sorpresa mayor, evidentemente, lo que consiguió George Cambosos venciendo y venciendo bien a Teófimo López en Nueva York, ahí en el theater, en Hulu Theater, en el Maestro Square Garden, la pelea la estuvo ganando bien Cambosos, en el décimo, cuando levanta un poco Teófimo, que lo tumban a Cambosos, esto, se pega a Teófimo, pero Teófimo, lo dije en el video resumen, no tuvo la estamina, el impulso para ir a terminar a Cambosos, que estuvo mal, y Cambosos se recuperó, y en una de las tarjetas gana el 11 y el 12, y en las otras dos tarjetas ganó uno de los dos, entonces ahí ya prácticamente se echó la pelea el australiano. Bueno, Teófimo tiene que trabajar varias cosas, primero ya pasó la parte emotiva, esa parte emocional de ser derrotado, de no esperarlo, y de interrumpir la entrevista que le estaban haciendo a su rival, al ganador, y decir que él había ganado, que había ganado 10 de 12 asaltos, yo creo que ahí se equivoca, George, no, es en Teófimo, se equivoca, y creo que tiene que hacer varios cambios, vamos a empezar por parte de lo que me parece que puede hacer Teófimo López, que ha sido un gran campeón, el takeover por ahora tomó una pausa, pero creo que Teófimo puede trabajar en varias cosas, y aquí voy a tratar de explicarles lo que pienso al respecto. Lo primero es que debe trabajar, creo que le da una dosis de humildad a Teófimo, que estaba peleando con todo el mundo, su padre también, antes de la pelea, estaba peleando con todo el mundo, que si Heine en 135, que si antes de eso Rayan García no, que si no voy con Lomachenko, que si Gerbonta, que si voy a subir a 140, me lo prometieron, y me quiero bajar con George Taylor y todos los títulos unificados del escocés, y quiero ir a la Gran Bretaña y ganar. Bueno, creo que la dosis de humildad le viene muy, pero que muy bien a Teófimo López, ¿por qué? Porque lo puede reinventar, y no es reinventar de que tenga que cambiar su boxeo, hay que ver, eso lo puse también como una posibilidad, no como una justificación, pero como una posibilidad que el COVID, que fue uno de los motivos que pospuso aquella pelea en junio en Miami, esta pelea, esta misma pelea, pero en junio la pospuso, le puede haber afectado, si es así, creo que debe preocuparse menos, si el COVID no lo afectó, entonces sí debe preocuparse más, entonces creo, el primer punto que debe, la humildad le debe caer muy bien a Teófimo y regresar a trabajar humildemente, a trabajar duro, me parece que por ahí puede cambiar algo el catracho, la esquina puede ser el próximo punto, que pienso que puede haber cambios, lo mejoró el padre en algún momento durante la pelea, Teófimo Senior hizo que el campeón mejorara durante la pelea, las indicaciones fueron las correctas en la medida que la pelea se le estaba yendo al campeón, tal vez tuvieron a Jorge Rubio, renombrado entrenador cubano, no duró mucho, se regresó a Miami Rubio, lo vieron ustedes en el video que le hicimos hace algunos meses, en octubre, a Teófimo padre, pero tal vez la esquina necesite un entrenador profesional, otra voz que dé el salto, que ayude a Teófimo, a Teófimo Junior, a dar el salto, y no es entrar en estado de pánico, ni mucho menos en este momento, por haber perdido una pelea que se perdió aquí, no creo que haya justificaciones ni que haya que hablar de los árbitros, ni mucho menos Teófimo, López sencillamente perdió la pelea. Creo que ese es otro paso a tener en cuenta, mejorar la esquina, aumentar la capacidad de conocimiento, traer un entrenador que ayude al equipo de Teófimo López, al team Teófimo, a mejorar y a tener opciones cuando las peleas se ponen difíciles, cuando las peleas están en contra, cuando el rival no está cediendo, cuando estás atrás en las tarjetas, cuando la primera mitad de una pelea de 12 asaltos te lleva debajo en las tarjetas, evidentemente. Ese es el segundo punto. Primero la humildad que le viene mi bien, y segundo tiene que ser, me parece, el punto este de la esquina, mejorar la esquina para Teófimo López. Creo que sería un paso de avance para el catracho. Otro punto que me parece interesante y quiero compartirlo aquí con ustedes, recuerden que si les va gustando el video, denle like, después se suscriben, activen la campanita, pero empiecen con un like. Otro punto que quiero discutir con ustedes es el tema de subir a las 140 libras. Ya lo había mencionado antes de este combate, que el objetivo era subir a Super Ligero, que quería fajarse, ya se los dije, pelear con Josh Taylor, que esa era una oportunidad real. Claro, era mucho más real cuando era campeón de casi todos los títulos en la 135. Ahora en 140 hay que ponerle una pausa y hay que regresar a trabajar, y no de cero porque ya fue campeón y tiene una carrera, pero sí a trabajar desde abajo. 140, 135 lo dijo después de la pelea, que se sentía como que disecado, drained. Entonces, si se siente así, sencillamente que salga de la 135 y vaya a la 140. La 140 lo van a recibir muy bien. Es cierto que la 135 están espectacularmente bien con todos esos peleadores como Gervonta, que va con el Pitbull Cruz ahora, Ray García, que debe regresar en algún momento, Heini, que defiende su título contra Jojo Díaz, Lomachenko, que todavía está en 135. Es cierto que está mucho más fuerte, está mucho más fuerte la 135, pero ir a 140 y quitarse ya el tema del peso de encima, creo que va a ser un paso de avance y va a ser un tema de tranquilidad para Teófimo. Con esos tres puntos me parece que la carrera de Teófimo puede regresar a la cima, pero debe empezar por la humildad. Me parece a mí que tener humildad en este momento, reconocer la derrota, reconocer que el rival australiano que nadie prácticamente le daba oportunidades de vencerlo, fue el mejor la noche del sábado allá en Nueva York. Esa es una realidad y creo que por ahí debe comenzar el re-take cover, el take cover otra vez. Por ahí debe comenzar. La esquina tiene que dar un paso de avance, a ver qué ocurre, a ver si se encuentran a alguien con el que puedan trabajar, porque si no le puede volver a pasar lo que les pasó en contra de Cambosos y sin duda el tema del peso. Esos tres puntos me parecen a mí fundamentales para que Teófimo López Jr., el ex campeón ahora ligero que tenía casi todos los títulos, pueda regresar a la cima en la división. En este caso sería súper ligero, 140 libras. Tiene su contrato con Torban, que es un contrato mejorado, como quiera tiene público y es evidente, es casi seguro que la próxima pelea no sea por título, pero sea una pelea, digamos, para aclimatarse a la 140, pero creo que sí, después de eso ya puede ir por una corona. Son las cosas que me parece que tiene que hacer Teófimo López para volver a la cima del boxeo. ¿Ustedes qué creen? ¿Les parece que eso está bien? Bueno, si les gusta el video, señores y señores, denle like ahora mismo, después suscríbanse, siempre estoy agradecido. Con ustedes, déjenme su comentario, activen la campanita para que no se pierdan ningún video ni ningún programa como los que hacemos con Jorge Ebro de Cerebro en los Deportes y con el Beto Ferreiro del Café Deportivo del Beto. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.